¡Yay! ¡Estamos en vivo! Hola a todos, feliz comienzo de semana. Ya llevaba tiempito que no hacía viditos, ¿verdad? Estaba de vacaciones. Acabo de llegar nuevamente a mi casa. Y estoy contenta, ¿verdad? De volver otra vez a mi oficina. Y a trabajar y a crear contenido. Bienvenido. Estuve todo el día preparándome para eso. Para volver a empezar con mucha energía positiva, recargada, con mucho contenido bueno. ¿Verdad? Para todos aquellos que están buscando cómo poder llevar su negocio al Internet. Y claro, traer resultados. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate Sin Miedo. Donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es eso de crear la marca personal en el Internet? ¿Verdad? ¿Qué es eso de tu poder... Estoy haciendo un experimento. ¿Qué es eso de tu poder desarrollar una presencia en el Internet y hacer venta? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo utilizar Facebook, Instagram, YouTube y convertirlo en puentes? ¿Verdad? Como si fueran pozos de gente que esté interesada en lo que yo ofrezco. ¿Verdad? Muchos de nosotros empezamos sin saber nada. Y pues hacemos perfiles. Abrimos fanpages. Tenemos el canal de YouTube a mitad. Vamos por diferentes partes. Desarrollando lo que es la marca personal y lo que es la presencia. Estamos en esa base. Pero hay unos pequeños datos. ¿Verdad? Unas pequeñas especificaciones. Que si tú no las haces, no te van a ver como una autoridad. Y no te van a comprar como tú quieres que ocurra. ¿Verdad? Recordemos siempre que esto es un mercado frío. Un mercado frío significa un mercado que no me conoce. ¿Verdad? Un segundito aquí. Un mercado que no te conoce. Que nunca te ha visto. ¿Verdad? Un segundito. Ahora se ve que se está escuchando todo bien. Un segundito. All right. ¿Verdad? Que no te conocen, que no saben quién eres. Y no van a invertir si no saben quién es la persona. ¿Verdad? Porque, y menos el hispano. El hispano es más, le toma más tiempo, es más meticuloso, más cuidadoso a la hora de sacar su tarjeta e invertir en algo. Quiero ver si me estoy escuchando bien. Un segundito. Bueno. Cualquier cosa me dejan saber por el chat. ¿Ok? Se los agradezco mucho. Ok. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo hacer? Y tengo aquí mis notas. Si me ven mirando para acá es porque voy a leer. Pero lo importante es que no se me olvide nada. ¿Ok? Nosotros tenemos mucha suerte ahora mismo. Nosotros todos los emprendedores que estamos ahora en esta nueva época. ¿Verdad? Que es la que tiene la tecnología tan desarrollada. Y se hacen tantas cosas que no se podían hacer antes. Nosotros tenemos mucha suerte porque podemos llegar a mucha gente. Y ahora con estos videos en vivo, más todavía. Más todavía. Hay otras cosas también que se pueden utilizar. Pero hoy estamos hablando de las redes sociales específicamente. Porque aquí esto no está todo el mundo. Facebook, Instagram, YouTube. ¿Verdad? Y tú ves que hay gente que hace dinero y hay gente que no hace dinero. Y tú te preguntas, ¿por qué ellos pueden y yo no puedo? Pues, la clave está en cómo tú crees ese camino. Que es un camino que ocurre para que la gente compre. Para que se conviertan esas personas que son seguidoras en clientes. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es entender que las personas tienen que saber quiénes somos. Y tienen que, nosotros les debemos de gustar a ellos en el aspecto profesional. ¿Verdad? En el aspecto de, contra, me gusta cómo ella explica. Me gusta cómo ella desarrolla el tema. O cómo hacer los tutoriales. Deber de dentro de tu mercado. Y perdón, no estoy mirando para acá. Pero quiero ver si se escucha bien. Y verlo en el estilo también. Este, que tengas algo que haga que te guste. Que la gente te quiera. Y también, pues, le guste tu contenido. Que no sea aburrido. Que no sea monótono. Porque no es acerca de tú verte bien. Bien, es acerca de tú poder llevar un contenido que resuelva un problema. Ojo con eso. Porque ahí está la clave de vender en las redes sociales. Miren, yo acabo de llegar, ¿verdad? De mis vacaciones. Estuvieron bien buenas. Me hacía mucha falta. Estuve como tres semanas en Puerto Rico. Mi primero fui, mi esposo llegó. Estuvimos una semana él y yo. Después llegaron mis hijos. Después se fue mi esposa y mi hija. Y se quedó mi hijo. Miren, yo me he gozado esas tres semanas. De verdad, para mí eso es libertad. Y no pararon las ventas de entrada en mi negocio. No pararon. Al revés. Yo estaba llenando el calendario para cuando regresara para acá. Porque allá, específicamente, el tiempo que tengo. Trato de usarlo más con mi familia y con mis amistades. Porque no las veo nunca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que definitivamente, cuando tú haces un trabajo bien hecho. Tú puedes vender. Yo lo estoy viendo a través de Facebook. A través de Facebook, de Instagram. Y les voy a decir exactamente lo que yo hago. Porque no es difícil. Simplemente hay que entenderlo. Para entonces uno crear un plan. Y, como decían en Puerto Rico, meterle mano. ¿Ok? Entonces. Hola, Jasmine. ¿Cómo estás? Qué bueno que estén ahí conectados. Por cualquier cosita me escriben aquí. Ya estoy mirando. ¿Se escucha bien, Vane? Si estás conectado. Vamos a ver. Me queda aprizo. Ah, claro. Sí, claro. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que eso es importante. Que la gente nos quiera y que nosotros le gustemos, ¿verdad? Ahora bien. Existe ahora el famoso live video. ¿Cómo se sienten acerca de hacer videos en vivo a través de, ¿verdad? De el teléfono, la computadora. Es sin que sean en vivo y crean un estrés brutal, ¿verdad? La gente se asusta. No sé qué voy a decir. Da unos nervios brutales. Yo sé. Pero es algo que hay que sobrepasar para tú poder llegar a la meta que es vender a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear contenido, un contenido de valor para ese cliente que está allá afuera buscando lo que tú ofreces. Básicamente, mira, aquí va el truco. Aquí va el truco. Básicamente, lo que hace que tú vendas es como tú capacites a tu cliente. Venta es igual a capacitación. Venta es igual a capacitación. Si tú en vez de estar vendiendo, ¿verdad? Lo que se llama pool marketing o push marketing. O haces un marketing de empujar a la gente, empujar push o de atraer, ¿verdad? Si haces el de pool, es, mira, esto es beta. Esto es lo que está aquí ahora mismo en liquidación. Esto es para ti o ya es hora de que cambies tu estilo de vida. Ven para la presentación. Eso es. Push. Push, push. Ahí dije como que era imponiendo. Funciona el que le funcione bien, el que lo trabaje es respetable. Ahora está el pool que en vez de yo traerte a la fuerza, yo creo contenido, te educo. Este sistema, ¿verdad? De creación de contenido de valor hacia ese mercado que tú estás atacando. Lo que hace es que permite que esos clientes se eduquen en el tema a través del contenido que tú estás creando. Me dejo entender, por ejemplo, yo te estoy creando contenido ahora de marketing que es real. O sea, no te estoy hablando cosas que no son reales. A la vez te estoy orientando, ¿verdad? Para las decisiones que vayas a tomar en el área digital que yo te voy a poder ayudar. Pero yo no te voy a poder ayudar si tú no me ves a mí como una persona que sabe del tema. ¿Ves? Si tú estás en el campo, por ejemplo, de la salud, de vida saludable y vida orgánica, ¿verdad? Que eso está ahora bien de moda. O sea, se está usando allá en Puerto Rico. Muchos locales, muchos y todos son riquísimos. O sea, que es un nuevo trend. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, pues tú vas a crear contenido acerca de los beneficios de comer saludable, cuál es la diferencia de lo orgánico y no lo orgánico, importancia de beber agua. Contenido que oriente a las personas de que necesitan hacer una transición a lo que tú les estás ofreciendo por las razones que tú les estás explicando. Esa gente ya va a venir con un interés hacia ese tema. Al tú educarlos, lo que vas a hacer es que los vas a ayudar a tomar una decisión buena y te van a seguir, te van a referir gente. Las ventas van a ocurrir solas, ¿ok? Tú solamente te conectas a tus videos en vivo, te conectas a tu fanpage de una manera organizada, ¿verdad? Ojo, también, ¿verdad? Trata de crear un contenido en una hermanaque. ¿Verdad? Tú puedes tener una libreta. Un calendario. Y ahí puedes poner los temas. No está mal que entre medio le metas cositas que te vengan a la mente, pero ten una estructura, una estructura. No vas a poder llegar a ningún lugar si no tienes un mapa. Acuérdate de esas palabras. ¿Por qué? Porque a veces uno como que se pone a crear demasiados contenidos crazy y que si voy a hablar de este y lo otro. Y lo que haces es que puedes enredar al cliente, ¿ok? Al seguidor, ¿ok? Te sugiero que tengas los temas desglosados ya de antemano con un orden que tú sepas que va a estar de acuerdo a los que te siguen, que son personas que recuerdan Mercado Frío y vas a ver un buen resultado. Calendario. Las agendas son un éxito. Y después puedes volver para atrás, ver los temas que tocaste. Y, como siempre les he dicho, reciclas. Si ya tienes 15 temas, el día 16 vuelves al tema 1, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, ya sabes, creando contenido de valor para tu audiencia, vas a educar a esa persona que está buscando hacer una inversión en un servicio, en un producto que les resuelva X o Y situación. Y tú eres la persona indicada. Al crear ese contenido, sea a través de videos en vivo, escribiendo, en audio, te estás posicionando tú mismo como una persona de valor, o sea, una autoridad en ese mercado porque estás capacitando a la gente sobre el tema, ¿OK? Me dejan saber si tienen preguntas. Se está poniendo medio en medio la computadora. Puede ser que como tengo tantas cosas conectadas. Pero no importa, tengo internet y estoy muy feliz por eso, porque desde Puerto Rico me dio mucho problema. Pero no importa, eso son cosas que pasan y se puede manejar. Entonces, otra cosa. OK, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre ahora mismo? Nosotros tenemos la suerte de que podemos hacer los videos en vivo y miren lo que esto hace. Esto hace que la gente acelere el proceso de confiar en ti. ¿Por qué? Porque te conocen tal cual, tal cual. Tú me estás viendo aquí ahora mismo, miren, meciéndome en la silla, leyendo, mirando para acá a ver si se escucha. Eso soy yo. Eso soy yo. Y mis amigas que están aquí, estoy viendo a dos o tres conectadas, saben que eso soy yo. Y eso es lo bueno, que las personas puedan ver a través de la cámara quién eres, la vulnerabilidad que tú tienes como ser humano, porque la gente se une a gente. Recuerden eso siempre. No se unen a compañía ni a productos. Y, ojo, ojo, porque es importante que crees contenido y te vayas convirtiendo en una autoridad en el tema que tú estás desarrollando. Si tú ahora mismo, tú, fulano, deseas, digamos, suplementarte para la presión, porque tienes unas situaciones de la presión, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a buscar en Google y te van a decir que tal compañía, tal compañía, no, que tal producto es el mejor. Bueno, el producto estrellita, pues tú vas a buscar en tu estrellita quién es el mejor distribuidor o quién es la persona estrella o el más conocedor para que te oriente o para unirte a su equipo o para X, Y. Tú no te vas a ir con cualquiera. O vas a escuchar al que te refiera, a una persona de tu confianza. Pero siempre van a buscar a quién es el que conoce más. Por ende, al tu crear contenido y hacer todo lo que yo te estoy explicando, creándote tú mismo una presencia de autoridad en el tema, que te van a contactar, te lo aseguro. ¿Ok? Te lo aseguro. No creas que hay, pero es que hay mucha gente, o yo no voy a crear contenido porque es que mi contenido es bobo. Por favor, no te autosabotees así, porque te aseguro, te aseguro que por más bobo que tú creas que es el contenido, no lo es. Yo tengo una amiga, Ana, que me estaba contando cuando fuimos a Yauco, que los tutoriales que a veces yo hago junto con mis otras socias, que a veces decimos, son tutoriales bien cortitos, a lo mejor no los necesitan, son oros, oro para ellas. Y eso, ves, es importante saberlo porque ninguna información es mínima y es poco. Ojo con eso porque no caigas en esa trampa. Entonces, ¿cómo te gustaría? Ok, ahora vamos a ver, mira, mira. Si te sientes como que un poco, digamos, es overwhelmed, es diantre, haré los videos, no los haré, escribiré o no, me tiraré a hacer un canal de YouTube, solamente piensa esto. ¿Te gustaría tener una fila de gente súper larga esperando para comprar tus productos o servicios? Contéstate esa pregunta. ¿Te gustaría tener constantemente gente preguntando por tus servicios? Sí, por favor. Yo sí, quiero. ¿Verdad? ¿A quién no? Bueno, entonces, si tú estás buscando tener un flujo constante de gente preguntando por tus servicios, entonces tú ya sabes que necesitas hacer algo para que eso ocurra. Y ese algo es crear tu fanpage, número uno, bien creada. Y, número dos, empezar a crear contenido en ese fanpage. Yo te recomiendo que hagas por lo menos dos videos en vivo a la semana. Con eso puedes arrancar. No tienes que empezar con algo muy sobrecargante para ti porque estás empezando con tu teléfono. Está bien. Mira, yo estoy haciendo un video ahora mismo, aquí estoy con ustedes y estoy en Periscope. Y yo compré esto en Amazon. Aquí está Periscope grabando. Entonces, este trípode que ven aquí. Me costó 20 dólares, nada más. En Amazon, como les digo. Y tú te lo puedes llevar, lo puedes poner ahí. Tiene un control que tú puedes apretar desde acá. Pones tu teléfono con todo y cobre ya. Ya estás listo para empezar a trabajar. No estás más nada. No necesitas más equipo sofisticado. Con eso puedes empezar a crear contenido. Es bien importante que empieces a crear tu contenido. ¿Por qué? Porque la gente, según la gente, están buscando quién es el experto y te van a encontrar. Y si a lo mejor te encuentras una persona que no necesariamente quiere tu producto o servicio, pero te van a ser referidos. Ustedes saben que yo puedo, me atrevo a decir que a ti que me estás escuchando, si eres un desarrollador de negocios, los mejores clientes están llegando por referidos. ¿Por qué? Porque los referidos son personas que están buscando ya lo que tú ofreces. Y eso es lo que te trae este sistema. Entonces, ¿cuánto contenido? ¿Cuándo? Aquí, ¿cómo vas a crear contenido? Mira lo que pongo. Tendrás que superar el miedo a iniciar. Miren, hoy mismo, yo llevo tres semanas sin hacer videos. Y antes de empezar estaba, es normal que te pongas nerviosa. El frío siempre va a entrar y los nervios. ¿Y qué digo? ¿Y si me confundo? ¿Y si gagueo? Pero yo siempre me digo, a mí misma, sé tú, Mariam, sé tú. El que te quiere, te va a querer como tú eres. Porque es que no hay de otra. No podemos ser quien no somos. Eso es bien importante. Este, pues, si tú entiendes que algún tipo de comportamiento o alguna forma de hablar o algo a través de tus videos te está trayendo problemas en que te entiendan. O si tú entiendes que hay que hacer unos ajustes. Claro que sí. No es como que voy a ser yo y no voy a ajustarme nunca. Pero sé tú. O sea, no te preocupes si hablas bajito, si hablas alto, si este. Ahora, claro, claro. Trabaja hacia mejorar lo que entiendes que hay que trabajar. Si crees que hay que mejorar un poco, pues, un poquito subir la voz. Poco a poco vas a ir viendo que hay que trabajar. Pero te tienes que lanzar. Si no te lanzas, entonces estás cayendo en la trampa de querer algo que no va a ser real porque no lo vas a lograr porque no estás haciendo lo que hace falta para que eso ocurra. ¿OK? Entonces, vender, o sea, quedamos. Vamos a hacer un recap, ¿OK? Vender tus productos, básicamente, no es más nada que capacitar. ¿Verdad? Lo entendimos así. Vender tus productos a través de las redes sociales es capacitar. ¿Qué me refiero con esto? Que tú vas a capacitar a tu audiencia a través del contenido que crees, post, videos, whatever, en tu fanpage o en tu blog, capacitando a la gente del valor que tiene lo que tú haces, lo que tú ofreces, para que ellos se eduquen y tomen una decisión. Y al verte como autoridad, te van a comprar a ti. Entonces, al crear contenido constantemente y la gente compartirlo, ya va a llegar un punto que los clientes no van a parar porque están viendo tanta gente que te van a comprar. Matemáticamente es así, con un buen contenido creado. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues, mira, esto fue lo que pasó cuando yo tuve mi momento de, esto fue hace tiempo, esto fue para el 2007. Yo también fui, todos, yo creo que lo hemos sido de estas personas que iba directo donde ti a venderte. Y, pues, no me iba mal porque, pues, lo llevo en la sangre, como yo digo, me encantan las ventas. Y si yo creo que esto es bueno para ti, te lo vendo. Ahora, si sé que no es bueno o creo que no, se me hace difícil porque es una profesión honesta de recomendación, ¿verdad? Ahora bien, yo no lo había visto como que en vez de yo, el push y el pull, no lo había visto en vez de yo educar a la persona y enseñarle por qué yo pienso que esto es lo mejor, en vez de tratar de imponerle algo sin que tenga el conocimiento que tengo yo, porque no los educo. Y ahí todo cambió, dije, oh, wow, estoy haciendo todo mal. Y empecé a crear contenido. Y si van a mi canal de YouTube, van a ver que tengo sobre 300 videos. Y este video va para YouTube. Y sigo compartiendo información porque yo sé que esta pequeña información va a ser la que va a hacer que la gente me vea a mí como la persona que les pueda ayudar y que me puedan conocer y que puedan decir, a mí me gusta Mariela o no me gusta. Pero me va a acelerar el proceso y me va a ayudar mucho a cerrar esa venta con personas maravillosas. ¿Por qué? Porque son personas que están en la misma página que yo. Como diría una amiga, una amiguita y alumna de la academia, estamos en la misma frecuencia. Pues por eso es que nos encontramos. Entonces, déjenme repasar que no se me quede ningún detalle. Sí, puedo ayudarlos a que hagan decisiones. Ajá. Yo puedo ayudar a las personas a que hagan decisiones mejores para ellos y basados en conocimiento. O sea, los vas a educar en el tema, ¿verdad? Que estén debidamente informados para tomar la decisión correcta. Si hago que me vean como una autoridad, ¿verdad? De este tema, desde ese momento, entonces van a tomar mis recomendaciones. Entonces, voy a ser una persona de mucho valor para ellos. Ojo, ojo. Cuando las personas están buscando a alguien para comprar, buscan a alguien de autoridad. Entonces, en tu mercado, posicionate como eso. Empieza a crear contenido. Y si tú haces un multinivel y el multinivel tiene que ver, digamos, con las arrugas. Que he visto varios ahora. En vez de poner en un multinivel en primera fila, aunque claro, es el producto, pero ponte a ti como el conocedor. ¿Sabes cómo minimizar las líneas de expresión en el rostro? ¿Sabes por qué dormir boca abajo puede arrugarte, acelerar el proceso de envejecimiento? Artículos que la gente vea, que tú sabes tips y sabes razones para que ocurra lo que es eso, ¿verdad? Lo que son las arrugas y las marcas, líneas de expresión. Y pues, claro, ya te van a ver como una autoridad y pues te van a empezar a decir qué me recomiendas, qué hago. Y por ahí empieza la venta. Entonces, este, bueno, entonces, mira, si estás dando valor, ya para cerrar, si estás dando valor, ¿verdad? En un video, a lo mejor te preguntas, ok, ¿cómo entonces, cómo hago el dinero? Pues, mira, vas, claro, hay un sistema total detrás de todo esto que es el blogging, pero estoy aquí hablándole al emprendedor que está empezando, que está bebecito y que quiere vender a través de las redes. Crea contenido, te va a traer buen resultado. Ahora bien, al final del video, antes de irte, les vas a decir, bueno, si entiendes que lo que yo he discutido aquí en este video te hace falta o si estás buscando alguien que te ayude pues con la compra de tu casa o alguien que te ayude a cambiar tu transformación, o sea, hacer una transición a una vida orgánica, yo te puedo entender porque estuve así en el pasado, ¿verdad? Yo he pasado por este proceso y me encantaría conversar contigo completamente gratis. Entonces, vamos a tener una conversación de unos 15, 20 minutos para ver qué quieres lograr y cómo yo te puedo ayudar. ¿Ves? No es lo mismo yo decir cómo yo te puedo ayudar a yo decir a ver qué te puedo vender. Porque entonces, si tú me vas a ayudar a mí, yo entonces estoy abierto a escuchar porque yo quiero lograr mi meta. Y a la vez, tu ayuda va a ser un ingreso para ti porque, pues, ese es tu trabajo. Estás viendo cómo todo cambia y cómo es la forma, la postura que tú vas a tomar a la hora de crear contenido y ponerle las redes. Si tú ahora mismo no has tenido el resultado que tú estás esperando en ventas y trabajas como un demente frente a la computadora o en el teléfono, definitivamente tienes que hacer un ajuste, definitivo. No es quitarte, no es dejarle postear ni dejar la página que muera. No, es hacer un ajuste en la información. Yo no voy a hablar de números ahora porque, pues, eso es más profundo, pero hay una manera de tú estudiar lo que está pasando en cada post y ver cuáles son las reacciones de la gente. Si yo lo discuto en los webinars de la academia, pero por encima te digo crear contenido, como te digo exactamente lo que te expliqué aquí, te aseguro que te va a ir muy bien, te lo aseguro. Vas a ver la gente interactuando, vas a ver la gente viéndote como una persona de autoridad. Entonces, esa sería entonces la forma de cerrar tu video, ¿verdad? Y te invito a que si tú entonces entiendes que este contenido puede ayudar a cualquiera de tus amistades, que estén desarrollando el negocio, que a lo mejor no entiendan o a lo mejor estén cometiendo algunos de los errores que yo mencioné aquí, compartir el video. Déjale saber que es el contenido que les puede ayudar a ir desarrollándose de manera correcta en las redes sociales. Y también te invito a que le des like a la página. También puedes suscribirte aquí para que recibas una capacitación de más de una hora donde te enseño a hacer tu fanpage, te enseño la diferencia entre tu fanpage y el perfil personal. Y también te enseño dos otros bonitos más que te van a gustar mucho. Y bueno, no sé si tengan preguntas, déjenme ver. Hola, hola a todas. Aquí estoy viendo sus mensajitos. Ok, vamos a ver, estoy viendo las preguntitas. Hola, Elizabeth Jiménez. Saludos, amiga, llegué. Tengo también, ah, mi voz no es adecuada para el audio porque no es clara. ¿A qué te refieres que no es clara? Porque, o sea, ¿tene algún tipo de frenillo o algo así? Si se refieren a el tono de voz, eso sería otro video live, pero te voy a dar unos cuantos tips. Lo que hay que hacer con el tono de voz es modular, ¿verdad? O sea, yo sé modular en todos los niveles. Yo sé desde llegar a bajar un poco la revolución. Todo depende de cómo tú te quieras ver y cómo tú te sientas. Pero sí es importante que modules. Aunque uno tenga ese tipo de personalidad que es bien calmado, el que te está viendo al otro lado, no se conoce. Recuerda entrar en mercado frío y esa otra persona debe de sentir el deseo de sentirse como tú te ves. O sea, como que, wow, se ve súper feliz. O se ve lleno de conocimiento o que te dé algo que la persona diga, me gusta, me llama la atención. Y por eso siempre, bueno, hola, aquí estoy para contestar las preguntas. Y ya, pues, luego ya la seriedad del tema. Y luego, pues, claro, al final, bueno, vemos, conéctate conmigo. Un ups and downs. Eso es lo que te puedo decir que es importante a la hora de crear contenido. Usa un micrófono. Yo estoy usando el micrófono del iPhone. Tengo este y tengo el teléfono. También está el Snowball. Vale como 20 dólares en Amazon. Uy, me traje. Snowball. Este, y hay otros también que puedes usar. O sea, esas son las opciones que te doy. Pero sí es importante la modulación de la voz para que puedas hacer videos que llamen la atención. Y una vez tú llamas la atención, el resto está del otro lado porque tu contenido va a ser bueno. Entonces, hola. Aquí tienes, mira, la muchacha que me está hablando, María Luisa Espinosa, te invito a que te contactes con Claudia Rivas, que está aquí en el chat. Porque Claudia te puede ayudar con lo de la voz. Claudia es una experta. Ella es mentora también de la academia. Buenísimo, buenísimo. Mejores manos no te puedo dejar para que puedas hablar con ella acerca de ese tema. Así es, Claudia. Entonces, un placer, María Luisa Espinosa, tenerte aquí. Entonces, hola, Claudia. Ah, no sé qué palabra utilizar. Ok. Bueno, dice, si tengo problemas de lenguaje, ¿cómo le hago? No, yo me refiero a que no se entiende. Que no sabes qué palabras utilizar. Bueno, entonces, en ese caso, prepárate, como me preparé yo hoy, ¿verdad? Como yo preparo siempre. Porque venir a crear un video en blanco, yo pienso que es estresante. Empecemos por ahí. Porque vas a tener que diga... Y número dos es no profesional. Porque al otro lado de la pantalla hay gente adulta que están sacando tiempo, quizás viniendo del tráfico en el carro, o están sacando tiempo de la familia de la cena. Y por eso debe uno prepararse bien. Y esto te va a ayudar a ti. Créate un bosqueo de lo que vas a decir. Y aquí yo tengo todo, inclusive desde el anuncio que puse. Te gustaría aprender el secreto para vender tus productos a través de las redes sociales y luego las razones. Tengo todo desglosado y con palabras claves para que no tengas yo que leer tan profundo. Pero esto me ayuda. Y entonces puedes poner las palabras, ¿verdad? Que quieres exactamente las palabras que quieres utilizar. Lo peor que puede pasar, María Luisa, es que tengas que leer. Eso es lo peor que puede ocurrir. It's okay. Como te digo, la gente no está pendiente de que tú estés perfecta. No, aunque tú digas, mira, miren, discúlpeme, pero voy a tener que leer este segmento porque es un poquito largo y me importa mucho que ustedes reciban la información correcta. Yo aprendí que si se podía hacer un buen trabajo, bla, 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 ¿sí? Si puedo ayudar a los clientes que tomen buenas decisiones, bla, bla. Entonces, como vieron, esta parte, esta sección que expliqué, habla de este tema. O sea, no creas que no puedes utilizar ningún tipo de ayuda, que no puedes escribir, que no puedes leer, que la gente está pendiente a una perfección. Porque eso es una misma forma que uno se pone en la cabeza que te bloquea para que no crees en los videos. Lánzate, prepárate, escríbelo y empieza a practicar. O sea, empieza a hacer videos y poco a poco vas a ir viendo que vas a ir desarrollando la habilidad. Te lo aseguro. Entonces, espero haberte ayudado con ese advice. Hola, Aurora. Hola a todas, chicas. Y acá estamos por Periscope. Qué chévere, pero que se conecte. No he visto nada. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces me voy. Manténganse conectados esta semana. Voy a estar hablando de un reto que voy a hacer para este fanpage, que va a ser de creación de contenido. De verdad que sí, es bien importante que entendamos que hay que hacerlo y que nos lancemos. Porque esa es la forma de tu poder convertirte en una máquina que vende a través del internet. No va a ocurrir de la noche a la mañana. No va a ocurrir simplemente poniendo una foto o tampoco a través del perfil hostigando con el mismo tema todo el día. Este, te puede funcionar un poquito, pero no vas a tener una consistencia. No estás desarrollando un sistema que realmente te va a ayudar a dejar tu trabajo o a crear un retiro o lo que estés buscando. Esto que hay que hacer en el mundo digital es como cualquier otra empresa. Y nosotros tenemos la oportunidad de que la podemos nosotros crear desde nuestra casa. Simplemente, pues, hay que poner acción, estudiar y crear. Entonces, los dejo. Estén pendientes, como les digo, ¿verdad? A la página. Que es bueno que estoy de regreso. Estoy bien contenta por eso. Y, bueno, ya saben que detrás del miedo está el éxito. Solamente tienes que pasarle por encima y irte a tus sueños. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces mañana. Bye, bye.